Es en ese contexto que los ojos del mundo están puestos entonces en esta ceremonia de cambio de mando. Pues bien, ¿cómo será la asunción de Joe Biden? Veamos. La ceremonia se va a realizar tal como se ha hecho desde 1981 en el frontis oeste del Capitolio. ¿Quiénes estarán en la plataforma principal? Bueno, junto al presidente Joe Biden y su esposa estarán la nueva vicepresidenta Kamala Harris. Tenemos el vicepresidente saliente Mike Pence y también los expresidentes George W. Bush, Bill Clinton y Barack Obama. Todos ellos con sus parejas y con el adecuado distanciamiento físico. Y aquí está el primer hecho que podríamos decir que es distinto. No estará presente el mandatario saliente Donald Trump, un hecho que no ha ocurrido en 152 años. Tampoco estará el expresidente Jimmy Carter, quien tiene 96 años y quien se excusó de ir, ya que no quiere poner en riesgo su salud en estas circunstancias. Veamos ahora cómo será el juramento. A las 14 horas de Chile, 12 horas de Washington, Joe Biden se transformará en el presidente número 46 de Estados Unidos, tras jurar sobre una Biblia que él mismo llevará y que pertenece a su familia desde 1893. El encargado del juramento de Biden es el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, el mismo que le tomó los juramentos a Obama y a Trump. Kamala Harris jurará pocos minutos antes frente a la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor. ¿Cuántas personas podrán ir? Bueno, a diferencia de otras ocasiones, donde hubo alrededor de 200.000 participantes en la ceremonia en las afueras del Capitolio, debido a la pandemia, ahora solo habrá invitaciones para 1.000 personas. Además, alrededor del 80% de los eventos habituales en torno al cambio del mando serán virtuales. Será además la ceremonia más resguardada de los últimos tiempos. Unos 21.000 miembros de la Guardia Nacional resguardarán el Capitolio y la ciudad.